Hoy tengo necesidad de recordarte Porque fuiste ser así, serás mi único amor A mí me he entregado orden de soñarte Por favor, ven y no digas no Porque tú eres el aire que me va Eres águila real, yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres águila real, yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Ahora tengo que quererte más que nunca Porque solo pensando en ti ya soy feliz Y en mi sueño está tu boca con mi boca Por favor, así, besame así Porque tú eres el aire que me va Eres águila real, yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, no me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres águila real, yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor, yo sin ti no sé volar Ahora que te tengo fuerte entre mis brazos Y el idioma de tus ojos leo ya No me niegues por favor, no me niegues por favor, yo sin ti no sé volar No me niegues por favor, no me niegues por favor, yo sin ti no sé volar